A ver, mire, primero, a las majezas se contesta siempre con altura. Y yo creo que ustedes se han dado cuenta en este evento en el que han participado lo que estamos haciendo, creando y trabajando por el país. María Juliana, mi esposa, ustedes la vieron como emprendedora social, trabajando con las comunidades, con los jóvenes, y lo que estamos haciendo acá en la Fundación. Yo creo que esos ataques bajos de exponer imágenes, de tratar de ir a la política del odio, el país ya está cansado de eso. Aquí estamos construyendo y yo creo que el país tiene que decir ya no más esa política de bajeza, de odio, de agravio. Tenemos que construir país y si le quedó grande ser símbolo de unidad, pues que el presidente haga esa reflexión.